Saludos amigos, amigas, que bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. Nos sentimos contentos de poder entrar a sus hogares. No señor, ¿y usted? ¿Bien? Mejor que usted. ¿Cansado? Mejor que usted. No señor, no señor. ¿Usted trotó más que una pelota de vaquebol para el este del país? A la juventud no le afecta nada de eso. Yo me alegro, yo me alegro. Cuénteme. Ay, 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 ay. Polo, bien, como veo que tú me estás respetando mi edad, entonces quiero aprovechar y empezar con los saludos lejos, lejos de Santiago, en Higüey. En Higüey. Porque Polo, te cuento que la cosa es seria. Varias personas se me acercaron y finalmente una doñita, no le pregunté ni nombre ni nada. Diga en Comunicación y Vida que en Higüey nos vemos. Entonces, digo, así, pues saludamos con muchísimo cariño a la gente de Higüey. Decía el otro, hasta de Higüey. Hasta de Higüey. Y me dice, el padre Víctor García. Mi amigo. Se me acercó. Entonces me dice que en San Rafael del Yuma, donde él es párroco, que también pertenece a Higüey, esa gente, ahí hay un grupito loco con Comunicación y Vida. Nos alegra. Y por supuesto, que dónde estaba Polo. Bien hecho. De Chepa fui yo, que fue una penitencia tremenda la que me puso Monseñor Nicanor. Que yo dije aquí en televisión que no iba y le mandé saludos, pero después me arrepentí. Me convertí. Usted dice que a los 50 sí hay que celebrar. Sí, yo he dicho que a lo que no le hago caso es a la peseta. A los 25. Pero los 50 se respetan. 60, 75. Entonces, óyete, pero no solo eso. La incertidumbre de la llegada por no tener el tiempo tomado, el tiempo con exactitud. Salimos a las 6 de la mañana, debíamos haber salido a las 5 para estar a las 10 en Higüey, sin sobresalto. Porque entonces, tú sabes lo que es llegar tarde a una celebración. Y tú revestirte y entrar como un musurete allí atrás. Eso no lo quería yo. Pero gracias a Dios que aún con ciertas cositas en el camino pudimos llegar a tiempo. El regreso comenzó a llover en Higüey, nos mojamos un poquito incluso en la comida que hubo, porque ya yo después de ir, quise aprovechar también y salirle un poco más costoso a Nicanor. Entonces, tan pronto hicimos así, a manejar desde Higüey lloviendo casi hasta la vega bajo lluvia. Y cruzar la capital en tiempos normales, si es difícil así, ¿qué no será lloviendo? ¡Ay, Dios mío, qué experiencia tan tremenda! Así que a Nicanor, que se dé por complacido. Que usted vuelve a los 100. Que yo, no, a los 100 le diré algo desde por allá. ¿Y cómo fue la celebración? No, no, una cosa impresionante, muy bonita, estamos casi todos los obispos, la basílica llenita, autoridades, una cosa muy bien organizada, el coro muy bien, todo precioso. Hasta Monseñor Moya estaba allá. Ese llegó a las 7 de la mañana, Higüey, salió a las 3 de San Francisco de Macorís. ¿Qué te parece? ¡Qué bien! Bien, bien, entonces. Por cierto, vos, señor, ahí en el periódico Camino pueden ver en la portada a Monseñor Nicanor Peña, y también está en camino la humilidad de Monseñor José Gruyó, que Nicanor le pidió. Yo te la mandé. Sí, ahí está. Unos piropos grandísimos, yo le dije a Nicanor, de aquí para el cielo, porque después de tantos piropos. Sí, 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 ahí está. Bien, Pablo, pues manda tus saluditos para yo, después de ti, adelantar otra cosa. Bueno, dosificados, lo iré diciendo en otros programas. Al señor Manolo Vázquez en Santiago, a Rosa Ramos en Villa Tapia, que nos ve, también a Doña Inés, hermana del Padre Polín, que se me acercó. También a Ramón y a Gabina en Licei, y a Paulina López en Las Palomas. Lo demás lo voy a ir dosificando. Ya que tú mencionaste la hermana del Padre Polín, ¿cómo se llama? Sí, Doña Inés. Inés. Pues parece que esa misma, hasta en el mismo entierro del Padre Polín, el Padre Ramón Apolinar Bencosme Camacho, el querido Padre Polín, tan conocido en toda la zona de Moca y Santiago, que acaba de fallecer. Entonces, hasta en el mismo velorio, me dijo, cuando me acerqué, me dijo de Comunicación y Vida que no se lo pierde. Entonces, incluso echaron de menos que no dijéramos más a tiempo de la muerte. Pero ahora es que tenemos oportunidad. Entonces, tú, Polo, estuviste también en la misa del sepelio en Moca, en las exequias, la misa exequial. Que así se llama, del Padre Polín, querido Padre Polín. Yo no puedo mencionar todo, pero fue profesor mío de latín en el seminario menor. Por eso yo pensaba que era viejísimo. 79. Y solo tenía 79 años de edad, pero lo atacó el Alzheimer con tiempo. Entonces, por supuesto, la gente es muy solidaria. Las hermanas, hijas de la Divina Misericordia, hijas de la Divina Misericordia, así se llaman, las que atienden la Casa Sacerdotal, al frente Sor Aracelis. Hicieron un gran trabajo. Ahí también ayuda mucho Regino Collado y todo el personal. Qué servicio tan bonito. De entrega. Como la familia los reconoció mucho. La sobrina del Padre Polín, que habló a nombre de la familia. Sí, María. Y también Monseñor Tomás Morel. Tuvo que moverse mucho con la enfermedad y el final ya del Padre Polín. Estuvo muy dispuesto para si cada vez que la familia lo llamaba. Pues entonces en la iglesia del Rosario de Moca. Llena estaba. Ahí fue llena. Aunque era un lunes a las nueve y media de la mañana, llena la iglesia de Moca. Eso sí, un escándalo con guaguita anunciadora. Si yo viviera ahí me pongo loco, creo. Mandé a cerrar la puerta principal a ver. ¡Ay, Dios mío! Pero lo demás, grandísimo grupo de sacerdotes. Padre Pascual Torres, Monseñor Moya, Monseñor Feyo, Monseñor Vinicio Disla, el Padre William Arias, el Padre José Antonio Rodríguez, Timoteo. ¡Ay, Dios mío! Todos los de Moca estaban. No, y por supuesto el Padre Edwin Alonso, que es el párroco y el vicario sonal. Pues entonces la despedida del Padre Polín, ahí yo conté eso. Tú habías llegado, Polo, en la homilía. No, llegué ya que usted había terminado. No, que daba una parte de la homilía cuando yo llegué. Porque yo conté que siempre me distinguió el Padre Polín con su amistad. Hay gente así. Sí, sí. Siempre se mostró muy amigo. Entonces cuando ya estaba avanzado el Alzheimer, vine yo desde Baní a visitar la casa sacerdotal. Y tú sabes que el Padre Batista es muy bromista. Entonces desde que vio a Polín le dijo, ven a ver si tú conoces a este, si sabe quién es este. ¿Yo? Sí. Entonces Polín, que ya estaba mal, incluso hacía muecas y todo ya. Entonces le dijo, dice, que no sé, Freddy, y es más amigo mío que tú. Se la cansó. Me dejó bien parado. Y entonces yo decía, aún en la enfermedad. Conservaba. Conservaba toda la vida. Hay gente así. Entonces yo tengo que mantener ese agradecimiento, ese cariño al Padre Polín, porque toda la vida me distinguió como buen amigo. Fue muy amigo mío también, Monseñor. Y ahí ustedes pueden ver esa foto del Padre Polín del año 1966, cuando él era ahí en San Pío X, estaba como maestrillo. Ahí está esa foto para que ustedes puedan comparar. Así que, como dice usted, paz a su alma, del querido Padre Ramón Apolinar Bencosmo. Padre Polín, que fue párroco de la catedral y estuvo en muchas comunidades. Así que nos unimos a su familia en la esperanza. Polo, ¿qué toca ahora? La palabra. No, piérdete. No, la palabra. No, piérdete, piérdete. No, no, la palabra. Entonces, bien. La palabra, porque tú como tiendes siempre a engañar. No, la palabra. A engañarme, me confundes. Yo quiero compartir ahora en este momentito de la palabra, algo, algo nada más, del Salmo 139. Mira que vamos variando. Salmo. Una vez atrás, el Salmo 100. Después nos volvimos al Evangelio. Y ahora volvemos al Salmo. Y más adelante, en otros programas, tengo previsto volver al Evangelio. Tuvimos el Libro de los Jueces también. También quiere decir que va esa palabra muy variada. Entonces, Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces, o me escrutas, que es la palabra más apropiada, me escrutas y me conoces. Dios, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Mi pensamiento calas desde lejos. Esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Yo recuerdo como ahora, porque la palabra de Dios, hay un día que te impresiona. Y antes quizás tú no caías en cuenta. Ya yo estaba en el Seminario Mayor y yo creo que el instrumento fue el padre Manuel de Castro. Niño Castro, que vive aquí en Santiago. Niño Castro. Me parece que compartíamos algo, lo tengo asociado a este Salmo. Entonces, yo no sé si yo acababa como de descubrirlo y lo compartí con él, algo hubo. Entonces, el Señor tiene conocimiento profundo de cada persona. Es muy importante esto. Entonces, ahí dirá uno, caramba, y la gente que no cree. Porque este Salmo denota un trato cercano con Dios, una fe práctica, profunda. Eso es lo que denota el salmista, tan bien expresado. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿Quién más? Como digo yo, hasta la última fibra, por ejemplo, el que le presente a Dios su salud, no tiene que explicarle mucho, porque los médicos andan atentando. Todavía, hoy la ciencia está avanzadísima, todavía los médicos a menudo andan atentando. A ver, a ver si dan. Como digo, como cuando hacen una sonografía a una embarazada, más o menos se ve algo ahí, pero nunca se ve la conciencia. Tú sabes que se me acercó un señor, en Moca precisamente, que dijo usted que los médicos le dicen si va a ser varón o hembra, pero no saben decir si va a salir bueno o malo el muchacho. Y digo, es verdad que yo lo dije así, la ciencia priva, pero no llega hasta el fondo. Entonces dije, los mismos médicos andan atentando, solo Dios. Mira, ¿y cuántas experiencias no habrá? Claro, hay que agradecer infinitamente a los médicos, a la ciencia, el esfuerzo que hacen, pero a veces es descartando. Será esto, será lo otro. Y por eso, para una cosita que se te presenta, te ponen una batería de exámenes, análisis, cuántas cosas. Y sin embargo, yo digo, hasta la última hebrita del ser de uno, lo conoce Dios. Entonces, a veces yo digo, qué fácil sería para ti, Señor, darle la salud a este, aunque el médico no sepa lo que tiene, tú sí conoces hasta el fondo a cada ser humano. Entonces, eso está expresado tan bellamente en este Salmo 139, que no está aún en mi lengua la palabra y ya, Señor, tú te la sabes entera, antes de que yo pronuncie lo que hay. Como lo dice Cristo, tanto lo dice en el Evangelio. Él sí, la gente juzga por apariencia, pero Dios ve el corazón. Se decía desde el Antiguo Testamento, pero entonces Cristo hará referencia constantemente a ese que sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. Ese es Dios. Entonces está, ahora mira tú, por ejemplo, ¿dónde está Dios? Tú no te acordarás, pero en mi memoria puse yo que Freddy Verasgoico hizo una invitación una vez que se me pegó a mí para el gordo de la semana. Tú te acordarás, tú recordarás la audiencia que tenía eso. Eso era un toque de queda. Eso era un toque de queda. Entonces, a mí se me pegó. Después supe yo que eso llegó al arzobispado de Santo Domingo y fue repasando desde el arzobispo para abajo y luego cayó en el seminario. Y en el seminario fue recalando del rector a un y otro y a quien se le pegó fue a este humilde servidor. Y allá voy yo. Era un panel. Ok. ¿Quién es Dios y dónde está? Así se llamaba. Y yo decía, invento de Freddy Veras. ¿Quién es Dios y dónde está? Para mí es inolvidable porque yo poco diestro en los medios, tú lo sabes bien que si yo podía me espantaba de ahí pero no me quedó de otra. Entonces me preparé y fui, intervine, eran cinco o seis minutos. Lo cierto es que me dieron un aplauso inolvidable. En Mao lo estaban grabando y en no sé a dónde y el padre Severino hizo que yo lo grabara después en los estudios de Radio ABC en la capital. Entonces, ¿Quién es Dios y dónde está? Y yo dije, invento de Freddy Veras. Ahora me encuentro que hay una obra nada más y nada menos del cardenal que fue, que presidió la congregación, ¿cómo se llama? de la cultura católica, Popart, el cardenal Paul Popart, así se llama, Paul Popart, ahora es otro, pero ese duró muchísimo tiempo. Tiene una obra, ¿dónde está Dios? Yo dije, y hay un teólogo bien preparado, pues Freddy Veras no estaba tan bien. No estaba tan bien. Entonces mira, ¿dónde está? Mira lo que dice el Salmo, ¿a dónde iré yo lejos de tu rostro? ¿A dónde? Entonces, ¿a dónde? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo de la tierra, al Sheol, que decían antes, allí te encuentro. Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a lo último del mar, ¿eso está poético? Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me sostiene. La relación del creyente con su Dios. Pero vuelvo a decir, hay el que no cree, porque para nosotros la fe es siempre un desafío fuerte, pero para el que cree, qué fácil es ver realizado este Salmo. El que no cree dirá, ¿de qué será que está hablando? Pero el que cree, sabe que la cercanía de Dios para el creyente es una realidad. Como decía San Agustín, Dios está más presente a mí que yo a mí mismo. Más todavía. La experiencia del creyente es esta. Entonces, bien, yo lo voy a dividir en dos partecitas hoy. Voy a ver, porque es largo el Salmo. Entonces, hoy voy a hacer referencia a eso, porque entonces queda la otra partecita que es la que en otra oportunidad o que dice que desde el vientre materno ya tú me conocías. Tú me conocías desde el vientre. Era una criatura en el vientre y ya tú me conocías. Entonces, no nos vamos a profundizar en esa otra parte porque, como digo, yo quiero retomarla. Pero ahora, cada vez que yo oigo gente promoviendo el aborto, tengo que acordarme de esta palabra. estaba como Jeremías, estaba yo en el vientre y me consagró. Cuando era solo un germen y entonces que haya gente que diga ahí no hay nada y eso se puede echar para afuera, lo que está en la barriga de una mujer. Cuando la palabra de Dios por todas partes dicen que la bendición de Dios comienza ahí y aún antes de y que dicen ahí no hay nada y por donde quiera dice en el vientre materno ya tú me conocías o como dice Jeremías en el vientre materno me consagraste. Entonces, cuando yo oigo una gente hablando a favor del aborto me revuelve, se me revuelven las entrañas como dice la Escritura porque es que no cabe por ningún lado el que conozca esto siquiera de Dios, el que conozca algo de la palabra no podría actuar de otra manera. Entonces dirán eso es la iglesia porque es atrasada, los curas y obispos son todos anticuados, pues bendito sea Dios que anticuados moriremos porque no hay de otra. La vida se respeta porque es de Dios y solo a Él le pertenece y ni legislador ni gobernante ni nadie debería tocar esa tecla. lamentablemente que estamos viviendo tiempos en que Dios dirá a dónde vamos a llegar. Bien, por hoy entonces, Polo, la palabra Salmo 139 y habrá habrá de continuar. Ahora, Polo, para no perder la costumbre, te tengo una palabrita solo para no perder la costumbre. Espérese, porque hay que pasar de la palabra a la palabrita. ya que yo vengo con ese timbre aquí y tú que lo compraste, si no le hiciste así. Hay que tocarlo. Entonces, mira, Polo, si tú pides cacao, ¿qué te dan? ¿En el lenguaje figurado? ¿Qué sé yo? ¿En lo que tú quieras? ¿Cacao? Si tú pides cacao, ¿qué te dan? Que se diga, Polo pidió cacao. Ah, sí, ya que no aguante más. Y ya, me perdonaron. Porque si es un muchachito, a lo mejor viene con la taza, échemelo aquí. Pero aquí, no, pidió cacao. Pero no, mira, me llamó la atención esa expresión. Porque ya lo dijo la vieja brasileña, muriendo y aprendiendo. Yo no sabía. Y tantas veces que yo habré dicho, pedí cacao. Pedí cacao, sí. Y no fue chocolate. Pues tú sabes de dónde viene eso. ¿Cuál es el origen? Es un, una voz onomatopéyica. Es decir, que es por el sonido. Como quien dice, cataplum. Cataplum es una palabra onomatopéyica. Pum. Que se forma por el sonido. O pum, pam, pam, pam. Sí, sí. Como dicen, imitando los disparos. Entonces, son expresiones onomatopéyicas. Es decir, que nacen del sonido o del ruido que se oye. Yo no sabía. Y yo pensé que pedir cacao vendría de alguien que pidió chocolate, quizá caliente, se quemó la boca, qué sé yo. Pues no tiene nada que ver con chocolate. El diccionario de la Real Academia lo dice nítidamente y ustedes pueden verlo hasta en pantalla. Una voz onomatopéyica del gallo cuando huye. Del gallo cuando huye. El gallo cuando huye. El sonido que hace. De ahí es que viene. Y mira, que no te creas que eso es solo de aquí de Matanza que se dice así. En México, Centroamérica, República Dominicana, si tú dices pedir cacao, todo el mundo entiende y no viene de un árbol que produce unos frutos, sino del ruido que hace el gallo asustado cuando sale corriendo. ¿Anotaste esa? Sí, pero tiene una relación porque si sale corriendo. No, pero no es el salir corriendo es el ruido que hace cuando se... Sí, sí. Bien, ya no me ponga a ser como un gallo ahora porque eso sería lo último. Pero Polo, Dios mío, entonces ya se nos fue el primer segmento. Es tiempo de nuestra pausa, en breve regresamos con más contenido de comunicación y vida. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú? ¿Cómo construyes paz? Seguimos en comunicación y vida. Monseñor, quiero irme a la cordillera setentrional allí en Jacagua adentro porque estuve en una hermosa celebración donde la comunidad dio, rindió un homenaje a la profesora Mayra Arias. 30 años de servicio ahí en esa comunidad como profesora, como mujer de iglesia, en fin, qué bonito estuvo todo aquello. ahí estuvieron muchas personalidades incluyendo el actual director de la policía nacional o jefe como decíamos antes, el mayor general Aldrin. ¿Y dónde fue? En Jacagua. Jacagua. La profesora Mayra trabajó mucho, ahí estuvieron los padres misioneros de los sagrados corazones, padre Jaime, padre Nino, todos aquellos que durante años estuvieron luchando, acompañando esa comunidad y hoy tienen su liceo, agua potable, energía eléctrica, en fin, y ahora están trabajando haciendo la carretera. Profesora, usted recibió lo que ha merecido al ser jubilada nuestro reconocimiento también. Muy bien, Polo, eso es lo que la gente dice, Polo, también bota la bola. Entonces, mira, aprovecho, antes de adelantar, que hay muchos sacerdotes que cumplen años en este tiempo, aparte de Monseñor Nicanor, que ya lo mencionamos, que tuvo su gran celebración, dentro de casi dos años viene la de Monseñor Grullón, también, bodas de oro, estamos hablando de 50, que eso se respeta, pero, por ejemplo, celebró bodas de plata el padre Abelino Reyes, la celebró el pasado junio, bodas de plata sacerdotales, que lo acompañamos en la oración, también está celebrando el padre Milsíades Florentino, muchos sacerdotes están cumpliendo 25, los de 50 naturalmente, están escaseando. Lo voy a interrumpir, Pérez, pero no me diga nada. Entonces, si yo digo esto porque yo estuve en la ordenación de José, entonces va a cumplir 50. Ya lo tuyo, yo no debería ni mentarte nada. Ay, Dios mío. Porque te digo, privando en joven, pero estás incriminándote a cada paso. Yo me voy a quedar callado. Porque un joven que hable de que anduvo caminando 60 años atrás no puede ser un niño. Ya, siga. Entonces, oiga, bien. Sí. Mira, de lo que mencionamos del padre Polín, yo puse en Facebook, le saqué una foto a algo que me dieron en Puerto Rico, en un retiro del clero, en la diócesis de Mayagüez. Y lo puse yo porque no tenía a mano una foto de Polín en ese momento. Y cuántas personas, 90 comentarios que ponerse a escribir solamente a eso. Y es, esa imagen imita masa de pan cocido, el arte. Entonces dice, oh sacerdote de Dios, celebra tu misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Y le voy a mandar a Mercy esa imagen para que la o ella misma la tiene ahí. Celebra tu misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única. O sea, el recogimiento, como se decía antes, la unción con que debe celebrarse la Santa Eucaristía. Ahí cada sacerdote debe examinarse, debemos examinarnos. A ver, un misterio tan grande, si no, como decían por ahí, si no lo despalotamos huyendo. Ay, yo conocí una vez un sacerdote. Usted cuenta algo en su memoria. Yo conocí un sacerdote que las despachaba, yo no sé si era en 11 minutos, en 11 minutos. Era un récord de Guinness. Récord Guinness. Ay, ay, ¿qué dio yo en mi memoria? En su memoria hay un relato de alguien con un celular. ¿De alguien? Que iba a celebrar o algo y también de alguien que usted iba en el camino. Entonces, iban oyendo, el sacerdote iba oyendo una música. Ah, ahí. ¿Eh? Sí, 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 no, ahora la pega. Ah, ¿cómo que sí la pega? Que tú a veces botas la trilla, pero eso sí es verdad. Ay, no me hagas repetir eso porque da pena. Ajá, un sacerdote a celebrar la misa y yo en visita pastoral entonces con un merengue es ripiado. Yo que soy alérgico a oír radio en los vehículos, yo nunca prendo un radio en un vehículo, nunca jamás se me ocurre. Yo voy rezando el rosario, o voy callado, o voy hablando con el chofer y ese cura hasta la misma puerta de la iglesia. Entonces, yo mismo, fulano, por el amor de Dios, pero tú no me debes mentar esa cosa a mí. Está bien, está bien, Porque entonces dejan mal parado a alguien. Pero dime tú, ¿cómo entonces vamos a celebrar la misa? Si vamos con la cabeza llena de burrundanga a pararnos ahí, a celebrar el misterio de Dios. Pero bien. Esperen, ¿saben quién pensé? Sí. El monseñor Juan Antonio Flores Santana, que igual que usted, o sea, puntuales, y llegaba a las comunidades y con las personas que ya estaban en el templo, como que iba preparando. Porque no es como Moya que dice, ya el que vino está aquí, vamos a empezar. Don señor Moya. Sí, sí. Mira, oye, pero esta cosita, antes que se me olvide, fue muy celebrada la foto que pusimos en un programa anterior de la profesora Carmen Aura de Gregorio, Puerto Plata, en el límite con la provincia de Montecristo, si tú te acuerdas. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué resulta? Que como estoy yo ahí con la estolita aquella, como un fideo, un fideo, como un fideo, entonces me relajaron hasta más no poder. Pues, se aprovechan de la nobleza. Pues, para que tengan más materiales, ahí les proporciono tres fotos antiguas mías. Una es en el invierno del 71 en Central Park en Nueva York, figureo con boina y todo para que gocen los chismositos. Ahí hay, entonces, de mi ordenación en el 1977, esa figurita que ustedes ven ahí era este humilde servidor y luego con el pudín en la mano, el pudín de ordenación, lo hizo Barbarita Suet, Doña Barbarita Suet, hizo ese pudín y era tan piadosa que quiso expresar que era para un sacerdote, para un nuevo sacerdote o neosacerdote y entonces lo hizo en forma de cruz. Lo que tú no sabes, Polo, es el detalle que mientras llegábamos, ella lo puso en el salón comedor de San Pío Díaz Grandote y cuando llegamos fue que nos dimos cuenta de que le faltaba un brazo completo a la cruz. Unos tigueritos se metieron y le llevaron un brazo a la cruz. Se lo comieron. Ahí no se nota porque tuvimos que cubrir la falta con servilletas blancas. Le llevaron un brazo. Entonces, conclusión mía, no conviene que las cruces sean muy dulces. Que les se las coge. Porque si son cruces, bueno, ahí está entonces para la gente que murmuró la figurita de este humilde servidor en el año 81, pues ahí le pongo más atrás en el 71 y en el 77 para que se rían un poco. Polo. Sí. Y creo que podemos aprovechar ahora porque yo tengo una deuda antigua pero tu ayuda no me ha sido útil para recordármela. Sí. Pero eso es viejo que yo dije tengo que volver a mencionar a Santa María Faustina Kowalska. Sí, polaca. La de la divina misericordia, la del Cristo de la divina misericordia que hemos referido, nos hemos referido a ella. Entonces yo te dije a ti que una vez mira, ¿tú ves eso? Sí. Yo me puse a sacar de su diario las veces que ella se refiere a la Eucaristía y ese folleto que tú tienes ahí de una ocho o diez páginas todo todo es cuando ella se refiere en su diario a la Eucaristía. Es una cosa sorprendente. Déjeme leer este chín que me llama la atención. Oh hostia viva mi única fortaleza fuente de amor y de misericordia abraza al mundo entero fortifica las almas débiles oh bendito sea el instante y el momento en que Jesús nos dejó su misericordiosísimo corazón. Está precioso eso. Y ya no te inspire porque nos alargaríamos en el programa pero ahí mira que yo tengo resaltadas incluso algunas partecitas. Entonces Polo tú debes recordar lo que yo he dicho aquí y he sido reiterativo. He dicho lo siguiente si Cristo no hubiera hablado claro sobre la Eucaristía que lo hizo pero si no lo hubiera hecho nosotros deberíamos querer entrañablemente el misterio eucarístico solo mirando la conducta de los santos como hombres y mujeres y hasta niños han respetado y han venerado la Eucaristía. Ay los hermanos protestantes se lo pierden por cuestiones históricas por pleitos antiguos entonces menosprecian el misterio de Cristo no solo revelado en los evangelios sino en la vida de los santos porque Dios habla de muchas maneras como lo digo siempre que hay gente la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia pues Dios no se agota en la Biblia sacratísima es la Biblia pero Dios no se agota en ella el padre mi padre trabaja y yo sigo trabajando dice Cristo y por eso se expresa el misterio como en Santa María Faustina Kowalska que cosa tan preciosa ahora ahí tienes tú Polo yo mencioné a los hermanos separados protestantes y digo ay cuántas cosas se pierden no es que nosotros seamos mejores que ellos eso lo dirá Dios yo sí a menudo ahí anda circulando en las redes la conversión de Jesús Adrián se llama el cantante cristiano Jesús Adrián Romero Romero eso anda circulando y entonces yo quisiera que tú leyeras en Facebook las reacciones de algunos cristianos protestantes eso se veía venir eso no debe mentarse se doblegó ante los otros y el Señor dice que ellos se dobleguen a nosotros yo estuve leyendo entonces ay cuántas cosas se pierden nuestros hermanos separados protestantes entonces a veces en su fanatismo jamás comprenderán y tú sabes qué estaba pensando yo tú aprecias Polo a Juan Luis Guerra si su música sí Juan Luis Guerra es casi como una bandera dominicana un embajador cultural no un embajador más que cultural un embajador embajador del país quizás el artista más internacional más internacional entonces bien pues mira voy a decir algo pero óyete esto porque a mí las experiencias se me graban he oído dos cosas una buena y otra mala vámonos con la buena y las dos fueron en Cuba sí en La Habana uno se encontraba muy fuerte las letras de las canciones que estaban de moda era una doña con su esposo fueron como dicen por turismo de salud yo mismo fui con mi hermano Martín por problemas de salud que él tenía entonces óyete esta fue la buena cuando nos llevaban en el autobús del hotel a la clínica a Mejeiras que así se llama a Mejeiras entonces en el trayecto y había música puesta y entonces iba esa canción que me parece que se llama te regalo una rosa te regalo una rosa a encontrar en el camino esa te regalo una rosa hay una partecita de la pero ay 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 tarán eso sí la va a falta que el obispo se ponga romántico ahora pues entonces iba esa cancioncita cuando dice un océano de agua mineral una imagen tan bonita un océano de agua mineral no sé qué se me queda a mí lo más poético naturalmente porque después de todo loco poeta y músico todos tenemos un poco y a veces un mucho mucho entonces qué pasó había al lado de mi hermano y yo que íbamos una pareja yo creo que eran argentinos una pareja muchacho y muchacha oiga y cuando oyeron esa musiquita entonces la muchacha muy afanada preguntándole a la a la encargada del autobús que estaba de pie caminando entonces ¿a dónde puedo yo conseguir esa música? ¿dónde la venden? y la otra yo no sé si le dijimos quién era porque parece que la pusieron y no sabían bien quién era para mí es muy revelador que en Cuba pusieran a Juan Luis Guerra porque los cubanos tienen fama de muy nacionalistas y muy exclusivistas entonces incluso cuando tú hablas de todos los tipos de música sobre todo música tropical se dice de una vez esa nació aquí en Cuba pero tenían puesto a Juan Luis Guerra la pobre muchacha atareada porque no supo qué contestar ¿dónde podía ella conseguir esa música? encantada hechizada es la palabra con la música de Juan Luis Guerra ahora ¿qué es lo que te voy a decir? qué pena y lo estuve revisando en las tiendas virtuales de música revisé uno por uno los discos cristianos de Juan Luis Guerra porque tú sabes cómo soy yo además que por eso vivo embromado porque me gusta averiguar las cosas escudriñar todo y eso embroma la vida de una gente me puse y busqué uno por uno los discos de Juan Luis Guerra discos cristianos Juan Luis Guerra no podría dedicar una cancioncita a la Virgen María sí pudiera pudiera sí ajá pero es protestante no lo hace ay no lo hace digo caramba la que se pierden nuestros hermanos separados Juan Luis Guerra que tú sabes las cosas bonitas que se pueden decir de esa madre y señora no es protestante en nuestro campo hay una fuente es protestante y entonces casi le prohíben canciones preciosísimas a Cristo porque no a su madre Juan Luis Guerra porque no cantarle a la madre de Jesucristo ay es protestante ay que limitaciones las que se pierden las que se pierden nuestros hermanos separados como he dicho tantas veces y me habrán oído y tú recordarás por lo que digo cuántos problemas se nos disuelven con como la sal en el agua con solo ir recitando el santo rosario y diciendo Dios te salve María Santa María madre cuánto lo sabemos por experiencia y que Juan Luis Guerra no pueda quizás digo yo de atrevido porque si es protestante ay no pueden al hijo sí pero a la madre no qué cosas tan bonitas se han dicho hasta en la música clásica el magnífico estaba la madre junto a la cruz clásicos de la música en grandes composiciones magistrales ¿a quién? a la madre santísima y que quizás un protestante ah no porque es la virgen y está prohibido para cantarle a la virgen ay ojalá Juan Luis Guerra le compusiera una cancioncita a la virgen santísima a la madre del señor y madre nuestra y que se liberen los hermanos separados y se olviden de boberías pasadas y el regalo que Dios dio en la ternura de esa madre que no lo desprecien cuántas cosas bonitas se podrían ay santo Dios polo pero el paréntesis fue entonces que no ya se termina con esto mira porque tú mencionaste algo de Santa Faustina pero señores si exactamente lo que tengo aquí sin proponérmelo se refiere a la virgen porque ¿qué dice? mira lo que dice ella esto lo escribió en su diario en el 1936 de esa fecha es este diario dice vivo este tiempo con la santísima virgen y me preparo a este solemne momento de la venida de Jesús ¿cuál es ese solemne solemne momento de la venida de Jesús? la hermana mujer la comunión la eucaristía la recepción de la eucaristía me preparo a este solemne momento de la venida de Jesús ahora oye polo la santísima virgen me enseña sobre la vida interior del alma con Jesús especialmente en la santa comunión coge ahí coge ahí y que cojan ahí los hermanos separados una santa llena de Dios de arriba abajo y oiga lo que dice que la virgen María la instruye acerca de la vida interior del alma con Jesús particularmente en la santa comunión y dirá uno ¿cómo va a ser? porque Cristo basta como decían los protestantes la sola fides sola fides solo creer en Cristo y la virgen a un lado pues la virgen me toma de la mano y me lleva a entender el misterio de Cristo hasta en la santa comunión santa María Faustina Kowalska la de la divina misericordia la del Jesús con las manos con esos rayos extendidos en su misericordia como la virgen María en la comunión asistiendo para que ella entrara a profundidad en el misterio de su hijo hasta en la sagrada comunión eso es muy profundo pero bien ¿qué nos queda Mercy? ya entonces bien Pablo como tenemos varias cosas yo tengo un atraso histórico y ahora entonces quiero solamente aunque sea empezar una porque mira si tú le cogieras el peso a esto es casi todos recortes de periódicos como quien dice porque no es reporte sino es captura de pantalla porque como yo leo los periódicos digitales y ahí mismo clic clic ya no es con la tijera como antes pero mira lo que tengo aquí y a mano tú conoces a ese sujeto ¿qué vas tú a conocer? no, dígame pero tú no conoces ese sujeto entonces tú no viste piratas del Caribe Mercy ¿quién protagoniza piratas del Caribe? y Percio bueno nos quemamos los tres ¿eh? nos quemamos los tres ¿piratas del Caribe? no, los tres nos quemamos Johnny Depp Johnny Depp ah sí los tres nos quemamos por mencionar una de las películas más familiares a nosotros tiene varias exitosísimas de Hollywood bien pues ¿por qué lo traigo a colación? por un temita que ya dije una vez Polo dije tengo que volver a hablar de los suicidios en Hollywood este no se ha suicidado pero se le suicidó un amigo íntimo y él mismo ve el titular que traía la prensa Johnny Depp relata su descenso a los infiernos caía hasta lo más bajo lo dejó la mujer un desastre se le suicidó el amigo él con alcohol y droga y entonces esas son sus palabras textuales caí hasta lo más bajo entonces otro día quizás trate yo de completar esto pero y por ahí en la prensa nuestra la prensa nacional salió cantidad de veces los suicidios en Hollywood ahí tienes tú el famoso chef de C de N ¿cómo es? CNN CNN el famoso chef el francés suicidado en el culmen de su carrera ¿cómo se llamaba? Anthony Bogdán yo no sé cómo lo pronunciarían en inglés pero como era francés sería Bogdán Anthony Bogdán entonces en la cumbre de su éxito se suicidó entonces aquí hay mira todo eso es de los que se han suicidado que han estado saliendo en la prensa nacional pero como tú eres peor lector que yo de la prensa nacional no me puedes ayudar voy a decir algo breve me contaba un amigo de la ciudad de New York la cantidad de jóvenes en la ciudad de New York que van al psiquiatra cada semana y él conoce porque es médico y sabe lo que estaba comunicando pero quédate más cerca no salió aquí en Santiago un estudio en las escuelas ah sí del consumo de alcohol y droga intentos de suicidio además de todas las barbaridades quiere decir que este tema quizás no es muy agradable para dormir pero hay que tocar debemos mencionar entonces más adelante Dios nos ayude a acordarnos y la juventud me los recuerde con mucho gusto para que podamos continuar esto es comunicación y vida una breve pausa y venimos con nuestra oración final hay momentos en los que estás abrumado sin fe sin esperanzas y de repente un suceso te marca y cambia tu vida esto es lo que ha cambiado la mía ahora me siento más cerca de Dios más cerca de mi familia de mi iglesia y de mi comunidad ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino periódico camino al servicio de la verdad y la vida te damos gracias gracias Señor nuevamente por la oportunidad de vivir de estar presente en esta tierra escribiendo una historia más o menos notable pero siempre haciendo algo en bien de la humanidad ayúdanos a valorar ese tesoro de la vida que tú nos has entregado y a defenderlo desde el vientre de la madre y luego también nuestra propia existencia a valorarla y a conocer siempre que te pertenece a ti y que por eso jamás tendríamos derecho de determinar sobre nuestra existencia ayúdanos a vivir con entusiasmo danos fuerza para salir de los problemas anímanos con tu santo espíritu para así permanecer en el camino de la vida hasta el final a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén a ustedes las gracias por acompañarnos les esperamos en la próxima emisión de comunicación y vida de los siglos de los siglos